Margarina 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 En tus preciosas playas Con tus mujeres como se vive Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar mi niña hermosa En por la mar Yo voy a regresar Voy a ver la Virgen del Valle Voy a pasear la misma calle De Pampatar Hey Yo no vivo sin ti Margarita Con tus playas sueño Margarita Como añoro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tus playas sueño Margarita Como añoro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Y de que volvemos Volvemos ¡Jadea, vacuñao! ¡Vacuñao! Yo no vivo sin ti, Margarita Con tu playa sueño, Margarita Cómo lloro volver, Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti, Margarita Con tu playa sueño, Margarita Cómo lloro volver, Margarita Yo no vivo sin tu amor ¡Rico, cumbión! ¡A que lo baile el calvo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Apaguen la luz, apaguen la luz Pa' bailar este cumbión Me siento feliz, me siento feliz Y ahora voy para el rincón Apaguen la luz, apaguen la luz Pa' tomarme un trago de ron Bailando apretado Bailando apretado Este sabroso cumbión Apaguen la luz Pa' tomarme un trago de ron Apaguen la luz Bailando rico cumbión Apaguen la luz Que me siento sabroso Apaguen la luz Bailando rico cumbión Bailando rico cumbión, nena ¡Ey! ¡Qué cosa más sabrosa! Apaguen la luz Apaguen la luz Apaguen la luz Pa' tomarme un trago de ron Me siento feliz, me siento feliz Y ahora voy para el rincón Apaguen la luz, apaguen la luz Que me siento sabroso Que me siento sabroso Bailando apretado Bailando apretado Este sabroso cumbión Apaguen la luz Pa' tomarme un trago de ron Apaguen la luz Que me siento sabroso Apaguen la luz Bailando rico cumbión Apaguen la luz Y tomarme un trago de ron Nena ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Apaguen la luz Pa' bailar este cumbión Apaguen la luz Y tomarme un trago de ron Apaguen la luz Bailando rico cumbión Apaguen la luz Que me siento sabroso Nena Apaguen la luz Pa' bailar este cumbión Apaguen la luz Que me siento sabroso Apaguen la luz Y tomarme un trago de ron Apaguen la luz Bailando rico cumbión Un, dos, tres Un, dos, dos Un, dos, tres de que el compadre Simón, de que el compadre Simón, de cortar un tercio en caña. Si no me arropa ligero, si no me arropa ligero, me agarra el otro aguacero. Y así no puedo llegar, y así no puedo llegar a que Juan de Ropoleno Me dicen que allá en el pueblo, me dicen que allá en el pueblo están bailando de alegría. Para festejar la fiesta, para festejar la fiesta, de Carmen y Ana María. Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña. Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña. Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña. Si no me arropa ligero, me cae el otro aguacero. Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña. Deje el compadre en Simón a tomarme un trago en caña. Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña. Que vengo, que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña. Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña. Síguela. Síguela From Pato, Jiber. Síguela From Pato. Síguela. Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Si no me arropas ligero, me agarra el otro aguacero Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Cuando la cuca se gasta, el disco no puede sonar Cuando la cuca se gasta, el disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba, busco otra cuca y verás Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás Cámbiala, guja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Esa aguja no te sirve, ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba, yo te lo dije, Daniel, verdad Cámbiala, 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 cámbiala Yo te lo dije, mi negra, que así no puede tocar Pues si no cambias la duda, el disco no puede sonar, no, no Cámbiala, guja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Cámbiala, 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 cámbiala Esa aguja no te sirve, ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba, yo te lo dije, Daniel, verdad Por el camino real, por donde paso en mi caballo Por el camino real, por donde paso en mi caballo Con mi mochila en el hombro, y mi machete terciado Y mi sombrero alón, para un hombre enamorado Paca, 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 en mi caballo Paca, 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 paca en mi caballo Paca, 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 en mi caballo Paca, 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 en mi caballo Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y cuando ve a una linda muchacha, él se va de medio lado Y cuando ve a una linda muchacha, que caballo más enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y a mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos Y a mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos A visitar a una linda muchacha, que en mi caballo un paseo yo le brindo A visitar a una linda muchacha, que en mi caballo un paseo yo le brindo Paca, 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 paca en mi caballo 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 Ahí mamacita linda, en mi caballito vamos a pasear Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y rufo ahí, ¡ay, dama! ¡Vodasi! 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 De Cularire vengo negra ¡Otra vez! Miren que vengo de Cularire Y traigo en mi camarita La misa y el manatí Miren que vengo de Punta Iguana Y traigo la mananana El mero y el macabí Pero he tenido fracasos Para poder conseguir Porque ahora están muy escasos, ya casi no hay por aquí Algo está pasando aquí, ¿qué será? ¿qué será? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Otra vez? ¿Aló? ¿A mí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? ¿Será el petróleo derramado o el sucio que echan por allí? Y por esto un lío se formó en el corral de mi tía Trinidad Una pava que allí estaba hecha, con la bulla ya se despertó Le formó un problema al kikirí, en eso salió la cocorón Allí se formó aquel borboñón, entre pico, pluma y empuelón A la media hora todo fue un desplumaje que se apareció La gallina pronto se agotó, se quedó sin puma y empuelón Y el gallito kikiriki, como era chiquito, ahí quedó Y el gallito kikiriki, como era chiquito, ahí quedó ¡Ay, nada más! ¡Ay, por qué peleó la gallina cocorón! ¡Ay, por quién peleó! ¡Por el gallo kikiriki! ¡Ay, por qué peleó la gallina cocorón! ¡Ay, por quién peleó! ¡Por el gallo kikiriki! ¡Ay, por qué peleó! ¡Ay, por qué peleó! ¡El gallito con salsita! ¡Ay, por qué peleó la gallina con coros! ¡Ay, por quién peleó por el gallo Kikiri! ¡Ay, por qué peleó la gallina con coros! ¡Ay, por quién peleó por el gallo Kikiri! ¡Ay, por qué 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 peleó por el gallo Kikiri! En el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo En el mes de mayo caramba me voy a casar, en el mes de mayo caramba me voy a casar Porque así la lluvia lleva lo malo para la mar Porque así la lluvia lleva lo malo para la mar En el mes de mayo, en el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo En el mes de mayo me caso, en el mes de las flores En el mes de mayo me caso, en el mes de las flores Porque así perfumo todos mis amores Porque así perfumo todos mis amores En el mes de mayo, en el mes de mayo En el mes de mayo me caso, en el mes de mayo Yo te digo el día, yo te digo el mes Yo te digo el día, yo te digo el mes Pero el año no te lo digo, ya te lo diré Pero el año no te lo digo, ya te lo diré Me caso, me caso, me caso Yo te aviso Me dicen que tu mujer, es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada, y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el hierbatero Eso sí te va a gustar Bóntale picante y bóntale picante Donde tú sabes que pica y pica Bóntale picante y bóntale picante Donde tú sabes que pica y pica Me dicen que tu mujer, es bastante perezosa Bóntale picante y bóntale picante Y pica Bóntale picante y bóntale picante Donde tú sabes que pica y pica Donde tú sabes que pica y pica Anda, Gil, Gilberto Ahí está la diferencia Júntale picante, júntale picante Júntale picante, júntale picante Júntale picante Júntale picante Allá viene Bartolera Le dice la nueva Bartola Allá viene Bartolera Le dice la nueva Bartola No importa que sea trapera Con tal no me deje sola Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera Por eso la Bartolera Quiere bailar con Bartola Porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera Allá viene Bartolera, le dicen a lo a Bartolo No importa que sea trapera, con tal no me dejen solo Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ella Bartolo quiere bailar con Bartolera ¡Sigue! ¡Bartolo! Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ella Bartolo quiere bailar con Bartolera Por eso la Bartolena quiere bailar con Bartolo Porque ya Bartolo quiere bailar con Bartolena ¡Dale! ¡Siega! ¡Qué lío, qué lío! Por eso la Bartolena quiere bailar con Bartolo Porque ya Bartolo quiere bailar con Bartolena Por eso la Bartolena quiere bailar con Bartolo Porque ya Bartolo quiere bailar con Bartolena ¡Hola! Ni las hadas del campo, ni las hadas del campo podrán, mujer, alejarte de mí. Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida y en la que vienes también. Ni las hadas del campo, ni las hadas del campo podrán, mujer, alejarte de mí. Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida y en la que vienes también. Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento. Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento. Con sabor, con sabor, con sabor. La hoja del chivo, sube la giberto. La moja del chivo, sube la celeste. Rita coaste, une ponta de aceite espanto. Cada una de las mineras esténmotioncados, sube la aboración que se casó. Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento ¡Atención! ¡Firme! Por la puerta de mi casa en correcta formación Van pasando los cadetes que hoy están de graduación Unos son de la marina, otros son de la aviación Unos guardias nacionales y oficiales en formación La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón Pero lo que más me gusta y me llena de emoción Es que pasen por mi casa en correcta formación Unos son de la marina, otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Unos son de la marina, otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres Unos son de la marina, otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Yo soy muy jacarandoso, tengo pimienta y canela Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Yo soy muy jacarandoso, tengo pimienta y canela Cantando esta melodía tan sabrosita y caliente Es cuando siento mi mente debordante de alegría Cantando esta melodía tan sabrosita y caliente Es cuando siento mi mente debordante de alegría Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Si no te gusta esta galleguita, oye nena que te va a gustar Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Que cuando me termina nena yo te invito a vacilar a ti Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Que va bailando, que va cantando, oye nena ven pa' acá gozar Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Venga Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Si no te gusta esta galleguita, oye nena que te va a gustar Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Que cuando me termina nena yo te invito a vacilar a ti Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso Que va bailando, que va cantando, oye nena ven pa' acá gozar Yo soy negrito candela, soy guarachero fogoso ¡Venga! ¡Vamos, levito candela! ¡Vamos, levito candela! Donde ellos sabios que expliquen lo que quiere decir hola El hola es como un repique de espadillos a los españoles Cuando un mochito lo deja de su pena cantar Corta dos soles y queda la niña entera Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El hola es una palabra que no tiene explicación El hola es como una rosa que nace en el corazón El hola es primito mío yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan ole con ole y ole y ole Señor farolero que se enderga Dígame usted ole porcaria Porcaria pero porcaria Dígame usted ole porcaria Ole y ole y ole y ole Dígame usted ole porcaria Que mira 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 mamá Dígame usted ole porcaria Ole Donde ellos sabios que expliquen lo que quiere decir ole El hola es como un repique de espadillos a los españoles Cuando un mochito lo deja de su pena cantar Corta dos soles y queda la niña entera Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El hola es una palabra que no tiene explicación El hola es como una rosa que nace en el corazón El hola es primito mío yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan ole con ole y ole y ole y ole Señor farolero que se enderga Dígame usted ole porcaria Porcaria pero porcaria Dígame usted ole porcaria Ole y ole y ole y ole y ole Dígame usted ole porcaria Que mira 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 mamá Dígame usted ole porcaria Ole Señor farolero que se enderga Dígame usted ole porcaria Porcaria pero porcaria Dígame usted ole porcaria Ole y ole y ole y ole y ole Dígame usted ole porcaria Pero señor farolero que se enderga Dígame usted ole porcaria Vaya Ole, 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 ole Ole Ay, ay, ay Ay, en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Le fui cantando esta canción Ay, en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Le fui cantando esta canción Ven, ven, vamos sirena Vamos a la playa Mira no te vayas Que la noche es buena Ven, vamos sirena Vamos a la playa Que quiero sentarme Contigo en la arena Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador soñando en el mar Solo ha de encontrar Tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Dentro ha de encontrar Tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Solo ha de encontrar Solo ha de encontrar Tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Dentro ha de encontrar Tristeza y dolor ¡Otra vez! Pobre pescador soñando en el mar Pobre pescador soñando en el mar Dentro ha de encontrar Dentro ha de encontrar Tristeza y dolor ¡Ay, ay, ay!